¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que al hombre le llamemos hombre? ¿Y cuántos mares más debe surcar la paloma blanca para descansar en la arena? ¿Y cuántas balas más de cañón tienen que tronar antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta amigo mío está soplando en el viento, la respuesta está soplando en el viento. ¿Cuántos años más puede existir una montaña antes de ser bañada por el mar? ¿Y cuántos años pueden vivir algunos pueblos antes de ganar su libertad? ¿Y cuánto tiempo más puede un hombre mirar el mundo y fingir que no ve lo que ve? La respuesta amigo mío está soplando en el viento, la respuesta está soplando en el viento. ¿Cuánto tiempo más debe un hombre mirar arriba antes de que el cielo pueda ver? ¿Y cuántos oídos tiene que tener el hombre para escuchar el grito de la humanidad? Y dime, ¿cuántas muertes más seguiremos aceptando para saber que ya ha muerto tanta gente? La respuesta amigo mío está soplando en el viento, la respuesta está soplando en el viento. ¡Gracias! ¡Gracias!